Continúa siendo positiva la situación en los palacios y Villafranca en cuanto al número de contagios por coronavirus. Según los datos publicados hoy por el Instituto de Estadística de Andalucía, en nuestra localidad se han registrado 26 positivos por PCR en los últimos 14 días, 8 de ellos corresponden a la última semana. También la tasa de incidencia acumulada ha vuelto a registrar un descenso este martes, situándose en 67,8 casos por cada 100.000 habitantes. Los datos, por tanto, ponen de manifiesto una nueva bajada tanto en los casos positivos como en la tasa de incidencia en las últimas 24 horas. En cuanto a la cifra de curados, ya son 1.050 personas las que han superado la enfermedad, mientras que un total de 19 personas han fallecido por coronavirus desde el inicio de la pandemia.